Una familia angustiada busca a esta mujer que desapareció luego de que viajara a la ciudad de Bucaramanga en busca de mejores oportunidades laborales. Sábado 6 de enero se dirigió para la ciudad de Bucaramanga a un trabajo que le habían ofrecido puesto que aquí en Barranca no tenía así como un trabajo fijo. Ella buscando soluciones se fue para la ciudad de Bucaramanga que le mandaron los viáticos, todo para eso, pero desde ese día no he sabido más nada de ella. La familia que no ha parado la búsqueda de esta mujer en los últimos días espera prontamente dar con el paradero de esta mujer. Y estamos pues prácticamente con las manos cruzadas porque solamente dependemos de las investigaciones que está haciendo en este momento la SIJIN. Ellos ya tienen los datos y todo pues mirando la fotografía de mi madre a ver si de pronto alguien la conoce, alguien sabe algo de ella, pues esa es mi esperanza realmente. No es una persona muy alta, yo creo que me dirá uno 55 más o menos de estatura, es piel trigueñita, le falta un diente al lado derecho de la boca, pelo negro, largo. 312-385-0123 es el número de teléfono al que usted se puede comunicar para dar información de esta persona que es esperada prontamente por el seno de su familia.